¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en Ansys is Creed Odyssey Y vamos a ver al pene con nuestro nuevo casco ¿Qué te parece, eh? ¡Menudo cascote que llevo! En fin, vamos a ver qué nos tengo que contar Cuando le digamos que hemos matado al lobo Aunque en realidad no lo hemos matado, pero bueno, da igual A ver qué nos cuenta Toma, para ti para siempre El lobo ha muerto ¡Excelente! Toma, aquí tienes lo prometido Muy rico, muy fresquito ¿Pensabas que te iba a regatear? Casandra, no envío a gente a dar muerte a su padre todos los días Ojo Aunque no era tu padre natural, ¿verdad? Mira que lo sabía Ojo que lo sabía el muchacho ¿Y qué te digo? ¿Por qué querías matarlo? ¿Por qué me mandaste a matar a Nicolaos? Porque sabía que podrías Que porque él Porque era brillante Habría tomado a Atenas en un mes Dos, como mucho Y Stendor no tiene el genio del lobo ¿Te proponía salvar a Atenas? Nadie se lucra en una guerra rápida Lo sé, lo sé Es mucho para asimilar de una vez Ven Dime, mis dios ¿Averiguaste algo digno de mención Durante tus tratos con el lobo? ¿Y este por qué quiere saberlo? A ver Este tío sabe mucho Yo creo que incluso sabe mucho más de mi historia De... De lo que realmente nos ha contado O sea No, es que no nos ha contado nada también Pero bueno Sabe mucho de nosotros Eso está claro Incluso sabe que no era mi padre Con lo cual podría llegar a saber Quién es mi padre O quién es mi madre O dónde está Entonces Me gustaría decirle algo Pero para saber Qué es lo que él llega a saber Entonces vamos a decirle Que mi padre natural Podría vivir Y dejamos un poco en paz a mi madre Comentó que mi padre natural Podría seguir con vida No por mucho tiempo Si todo sigue su curso ¿Qué quieres decir? ¿A qué me vas a traer su cabeza? Por supuesto ¿Cómo? Mataste al hombre Que te crió por unos dracmas He dado por sentado Que querías ver muerta Tu familia tanto como yo ¿What? Malaca ¿Crees que puedes jugar conmigo? Te cortaré la lengua Qué gran lástima ¿Vale? ¡Por los... ¡Uf! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo como se tiran aquí a saco Los perros vangaros, eh! Saca la espada ahí Vale ¿Queréis jugar duro? Vamos a jugar duro Vais a jugar a lo que juego yo ¿A quién encontraste? ¡Payasos! ¡Uy! He fallado ¡Ojo! ¡Ojo como corre, eh! Que si sé cómo apuntarla Mira, así A tu cabeza Pringao Venga Uno fuera Vamos Pringao Es que eso es uno Pringao Matones a mí Vamos Matones a mí Toma ¡Ojo! Vale Esquivo ¿Pero por qué no le mato? Lo para con el escudo Vale Tengo que darle más arriba ¡O! Vale Vamos a curarnos primero Sí Quiero demostrar Que si os pego una pata A los dos Os reviento Toma Vamos Ya te digo Se habéis enfrentado A la mujer equivocada ¡Ah! Pringao Tenía razón Acerca de la campesina De Cepalonia Me llevo directamente Hasta los mistios Cerca de la ruina De Cranios Hiciste un gran trabajo Al encontrarlas Ahora debo Ganarme su confianza ¿Te he hablado Alguna vez De mi pasión Por el teatro? Por lo que parecía A ti Recibieras tu fuego Focida Pringao El Penor ¡Madre mía! El Penor Busca a una mujer ¿A quién querrá Ahora bajo Se empalagó Se influjó No lo sé Más cosas Un manifiesto De barco El Penor Vende armas A Esparta Y Atenas ¿Cree que la guerra Perdure eternamente? Sí He conocido Gente traicionera Pero ninguno Hace sombra El Penor Pienso levantar Pienso levantar Todas las piedras Y mirar En todas las esquinas Hasta encontrar A esa serpiente Bill Vamos niño Ojo 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 Llevo del Lobo Mejor que el cascarron Este que tenemos Nivel 12 Nivel 12 Madre mía Vale Vayamos por partes No Inventario primero Vale Vamos a cambiarnos el casco Por dios Que lo estoy deseando Nivel 12 Ojo Vale Llevamos el casco De nuestro padrastro Ay Para que sepan Que he sido yo Quien no le ha matado Ja Ok Y aquí que nos ha dado Vale Las cartas Ok Vale Está buscando una mujer Que será nuestra madre Fijo Vale Ahí que tengo Que ver algún Ocipus La larista Muy bien Y aquí quien tengo Vale Este es el que vimos antes Muy bien Vale Habilidades Nivel 16 Para el siguiente rango Entonces A ver Puedo ponerme Una de estas La lluvia Es que me pone A ver Si no Consumo flechas No tengo que hacer Con lo cual Me vendría Muy bien Luego también El tirar Cuatro flechas No tengo muy claro Y luego También he pensado Que si pongo Flechas de noquear Cuando esté en batalla Utilice una flecha De noquear A uno Y luego sigo Luchando con el resto No sé Es una cosa así Que Que se me ha venido A la mente Aumenta el daño Aumenta el daño de cazo Un 20% No se consumen flechas Vale Eso es un Venga Vamos a coger Flechas por doquier Lluvia de flechas A ver que tal se nos da Con la lluvia de flechas Porque estos Se aumentan Solos Nivel 20 Sincroniza 21 atalayas O más Y esto Pues es lo de siempre Nivel 15 Nos falta nivel 15 Poco para Una segunda arma En el inventario Que conseguimos cambiar De De corto a largo Y demás ¿No? Venga vale Perfecto Voy a llevar dos Vale La serpiente en la hierba Nueva misión Vale Vamos a ver que tenemos cerca Para poder investigar Vale Vamos a venirnos A esta ubicación De aquí Porque esta ya se va A la zona de arriba ¿No? Vale Por aquí No Vale Esto lo tiene Vale Vamos a atacar la casa Vamos a atacar la casa Que la tenemos aquí Y luego vamos a ver Estos dos puntos Y seguimos avanzando A ver Que nos depara la historia Y la casa Donde está Allí arriba ¿No? Uy la tenemos al lado ¿Eh? Pues ahora ahí caro Cúrratelo un poco Majo Vale Nivel 11 Nivel 12 Una cajita Vale Ok O sea que por el momento Todo veneno Vale Gracias Icaro Ahora me encargo yo Vale Cada vez tengo que luchar mejor Porque Nos revientan ¿Eh? Nos revientan Como si no hubiese un mañana Vale Vamos a empezar por los tejados Esta zona estará bien defendida Vale Casa del líder A ver Ojo Vale No sé que hacía aquí Tumbado Ya me han pillado Tío Pues sí que he durado Yo Me he ido un poco a los yolo También te lo digo ¿Dónde vas Arquerito? Ojo Que a mí no me empujéis Que manía Tenéis con empujarme Venga Seguimos Han visto Pero como Como si no me hubiesen visto Porque para el caso Vale Por aquí arriba No tenemos nada Vale Iba a cargarme a ese Pero es que tengo otro debajo Hay que esperar un poco Vale Por aquí que hay Vale Tenemos un cajoncillo Tenemos a dos tíos Otros dos ahí Ok Vale Ahora tenemos que bajar Al patio de abajo A ver como lo hago Vale Ese está dentro De la casa Y por dentro No había para bajar ¿No? Ojo ¿Quién me ha visto? Ojo Vale Uno se va Uy Lo han dejado solo Pero tengo que cargarme A este primero ¿Va a subir las escaleras? Y le dejáis solo Vale Este va a encontrar el cuerpo Ojo Se tumba Ve que está muerto Nos cargamos Ese tal que así Mira La ha visto muerto Y le importa poco ¿Eh? Vale Venga Crack Pues ahora sí ¿No? Al igual que antes no Ahora sí Va Saltamos y le rematamos Ojo Menudo mastodonte Ya vení Le he tumbado Loco A tomar por saco El escudo Para eso me puse La habilidad ¿No? Ya Ya me encargo yo Ya me encargo yo Yo de ti ¿Dónde va? Madre mía Me ha dado Hasta sin dar Madre mía Pero no hay quien lo pare Este hombre ¿Qué? ¿Qué? No puede No puede No puede Tratarse Del portador Del águila No de verdad Vale Vamos a limpiar Vamos a limpiar Todo esto Aquí no hay nada No Vale Uno menos Vamos por arriba Ahora según vayan viniendo A ver ¿Quieres entrar? Te entro por atrás Esa es la buena Esa es la buena Vale Robamos por aquí Aquí no hay nada más Está abajo Lo que busco Estoy escondido Estoy escondido No me puedes ver Definitivamente Por aquí hay Hay dos tíos Puedes mirar Para otro lado Crack Vale Lo tengo Eso por ahí Eso por ahí Venga Sube por aquí Crack ¿Veis esos dos? Vamos a probar La nueva habilidad Que tenemos Pero tienes que estar pegados Si no estoy pegados No me vale Y si puedes ser quietos Mejor Uy Si estáis todos alrededor Flipad ahí ya Pero no les mato ¿No? Ni de coña Les mato Nada Si no les mato No gasto ¿Por qué te da por subir? Quiero bajarlo ¿Ha caído alguien? Me la guiando Te voy a enseñar Quién ha caído Vale Espera 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 Que acabamos con esto Vale Perfecto Lo único que podemos hacer Es seguir Ojo Que ya hay uno Ok Vale Vamos a aprovechar Que estamos aquí abajo ya Vamos a limpiar Todo esto Me lo saqueamos Luego Quemamos Vale ¿Qué nos queda? Dos cajas más Una allí Pero ¿Por qué vas al otro lado? Vale Eso por ahí Dos de tres Vamos a ver Dónde está la última A ver La última Vale Ahí Lo tenemos Joder Este pájaro Me queda todo loco Hay un gigantón ahí Muy grande ¿No? Vamos Vamos Grandullón Que eres muy grande Pero si no me coges No me puedes hacer daño ¿Dónde está el otro? No sé dónde está el otro Anda Crack Y ese escudito Te lo guardas Te lo guardas Para otro día Y ahora Esperad Que me he dado cuenta De que tengo que quemar Unas cosillas más Ahora vengo Chicos Oye Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ya está quemado No estaba quemado Esto ¿Por qué ¿Qué vienen? Sorpresa ¿Qué vais a tener? Anda A ver Toma Tonto Torrón Venga Venga Los dos Sin escudo Ahora venid aquí A campo abierto Vale Vale Vamos Vamos Ahí está Esa es la buena Estaba súper concentrado Que no quería fallar O sea No quería darle Ni una pice Vale ¿Qué nos queda aquí? Dos de tres Dos de tres Dios ¿Y cuáles son los suministros Tío? A ver Icaro No estás haciendo Tu trabajo Macho A ver Tengo ahí un cajón Vale Si ahí hay mucha gente Pero busca suministros Crack A ver Ahí me dice que no hay un suministro Pero se supone que ya los he quemado Casa del líder Vale No sé Voy a intentar quemar Esos que me pone Ahí arriba ¿No? Si nos metemos por aquí Tenemos que subir arriba Y quemamos estos ¿Que será esto también? ¡Oh! ¡Oh! ¡Págate! Ah, vale Que no se habían terminado de quemar Ándale, ándale Vale Y el otro está aquí arriba A ver si salimos afuera Subimos arriba Esa es la buena Esa es la buena Ahí lo tenemos Ok Ahora sí Ubicación completada Eso sí ¿Ves? Así sí Entonces Lo siguiente Vámonos a esa casa de ahí Vamos a ir a la antigua usanza 170 Venga, vamos Eso es Esa es la buena A ver No te ven pales ¿Eh? Venga Buen brinco Sí señor Buena caída Buena recepción Venga Sube para arriba Bueno, empújale Lo que tú quieras Que ya estamos llegando Tres saltitos Pim pam pum Y llegamos Me parece perfecto A ver ¿Qué sitio es este? Un templo Casa de invitados ¿A quién está mirando? No, ¿no? Pues venga Del tirón ¿Qué nos llevamos? Un arco De nivel 13 Ya ves Cuando nadie miraba Así somos nosotros Ok Vale Más sitios Esta casa de aquí Y después Nos vamos a venir Bueno, donde nos lleve La siguiente misión Después hacemos una principal A ver donde nos lleva Vamos Subimos Ups Vale 50 metros Estamos llegando a un nuevo sitio Otro templo Bueno, es una casa de invitados Esto es más bien un templo ¿No? Un gimnasio, loco Ojo Hasta luego Crack La pregunta es ¿Y tú por qué me persigues? ¿Esto caza recompensas, macho? Olo, 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 olo ¿Por qué viniste a por mí? Bueno, pues nada ¿Queréis viniste a por mí? Pues nada ¡Vamos, crack! Soy mega pro ya, ¿eh? ¡Oh! Que le estaba dando a él No te tomes la poción Ya, se ha quedado ahí La puerta con... Espera ¡Que no te tomes nada! Dios, la virgen ¿Qué vas a tener tú, anda, papanata? Toma Ataques fuertes, poderosos Que a mí no me empujéis Pero qué manía Toma, hombre Para que te arrodilles En toda boca ¡Te saco los dientes! Ya está bien, hombre Ya está bien Y ahora te robo en toda tu cara ¡Hombre! Anda ¿Dónde está el capitán? ¿Qué haces? ¿A puños? ¿En serio queréis venir a puños? Espera, espera ¿Queréis a puños? Toma, toma ¿Queréis a puños? ¿Pero queréis a puños? ¿Qué pensáis? Que porque sea mujer No voy a poder reventar la cabeza Toma, toma Toma ¿Ya? ¿A un tonto más quiere venir? No, no Ya me imaginaba yo Lo reviento Os voy a robar todo, hombre Por todo, tolais Dios Voy a ponerme la luz Que luego, si no Me pego con todo el mundo a puños Ya está Pringaos A mí me vais a tocar las narices A puños querían venir los inútiles Menudo paliza les he dado a puños Bueno, entonces a ver Misiones Preguntar a un fantasma ¿Y dónde preguntamos a un fantasma? Y la serpiente de la hierba Nicolai había advertido a Cassandra De que te hubiera subido con la serpiente de la hierba Cuando el penor intentó matarla Desembarcó del pergamino Del peregrino En desembarco del peregrino El penor Sigue en fócida ¿Vale? ¿Y qué hago? Vente, buco El penor sigue en fócida Pero no tengo dónde buscarle ¿No? Las hijas de Artemisa Vale, ¿y la otra misión que teníamos? A 1233 ¿Dónde está esto, loco? ¿Eso pertenece a fócida? ¿Sí, no? Sí Pues venga Vámonos para allá Vamos a llamar a nuestro caballo Fobos Que a saber dónde anda ¿Dónde anda Fobos, hijo? A ver, hay que ir hacia allí Vale, pues vamos hacia allí Tengo allí un Un cofrecillo Espera, no lo voy a coger Venga, tira Vamos Vamos a lo que vamos Quita medio Que voy Estas calles son angostas No cabemos todos Pues eso estoy haciendo Cargarme de aquí ¿Por aquí puedes? No puede Vale, vale, vale Fobos, vale, vale Voy a ir de cocina Venga, anda Vamos a dar la vuelta al río Al lago, más bien Le parió como me tira el agua, eh En vez de decirme ¡Ii, que no puedo! Dice ¡Ay, te revientes contra el agua! Toma Ala Pero ¿por qué todo el mundo me amenaza? ¡Ojo! Me tiran flechas de fuego Por tu culpa, lobo A ver A ver No sé quién sois Sois bandidas Por lo que veo Pero os habéis metido Con la persona equivocada Bueno Uf Lleva cuchillo, eh ¿Con fuego? Sí, con fuego Y me ha matado el fuego, loco Pues nada, amigo Son un pozo No os metéis con los campamentos Mira, ya que Ya que estoy aquí en el gimnasio Venga, ya que estamos en el gimnasio Vamos a matar al campeón Que nos faltaba A ver Llevas un arma Vamos a quitar el telejudo lo primero Lo segundo Pata en la boca Y lo tercero Un par de ataques Cuidado Que el hacha puede hacer mucho daño, eh Vale Que a empujones Sabemos todos Me acompaña el primero Pero el segundo El tercero El cuarto El quinto Lo que haga falta Vale ¿Ves? No hay mal que por bien no venga Vale, ya tenemos A ver si se me quita esto Del gimnasio A ver ¿Dónde está la misión principal? Que no te veo ahora Vale, no se me activa, ¿no? Tengo que activarla yo Venga, del tirón Vale Ahora sí No nos vamos a parar Hasta que lleguemos Donde el campamento Poco no está disponible Porque está acojonado Pero en cuanto sepa Que ya acaba con todo el mundo Ya viene Por aquí atrás Venga Vámonos Vamos por aquí en medio Total, acabaremos antes Vale Ya sabéis Cuidadito con los cab- Dios, que de gente Ahora apunta ¿O qué? Quitadme en medio, hombre Que va a ser a la guerrera Aaaaaa Aaaaaa Estos atenienses Bueno, el caso es No sé si son atenienses, eh Yo les digo atenienses Por no decirles espartanos Porque espartanos Claro, claro, claro Lo que no son Pero no pasa nada El caso es Que vamos a bordear esto Vamos a dejar tranquilamente En paz A los que vienen a ser A las muchachas esas No nos van a coger los lobos Vamos a ir del tirón Sin ningún problema Toma, para ti y para siempre Mira cómo corremos ahora Campamento de las arqueros Sí, me vais a matar Verás cuando vuelva fuera de cámara Me voy a linchar Venga Vamos a por la misión Toco, tococo, tococo, tococo Toco, tococo, tococo ¡Salta! Uf, menos mal Me tira al agua otra vez Ojo Ojo Esto, ¿no? Va a ser una carrera de obstáculo ¡Ea! Sigue para arriba ¡Ea! No gire ¿Por qué gira? Sigue para arriba ¡Vaya! Cómo ha volado, ¿no? Ese cacho Habla con el oráculo de Delfos Madre mía Estamos en jora de Delfos Pues nada Hablemos con el oráculo Habrá que ir hasta arriba del todo, ¿no? Arriba, ¿no? Pues hala, venga ¡Para arriba, Fomos! ¿Vienes cansado? Pues dale cuesta para arriba Venga Venga, tira para arriba ¿Puedes tirar un poquito más De prisa para arriba? O sea, tú, una carrera Va, ni que llevas corriendo media hora Venga Esa es la buena, Fomos Yo puedo confiar en ti Va, dale, 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 dale Dale, bicho, dale Cuidado tú Que yo voy a caballo Dale, dale Vamos, Fomos Sigue subiendo Tú puedes Venga Venga ahí Esquiva roca Buena esa Tira para la izquierda Vamos al templo Ay, esa es la buena Quitado del medio Venga Mira, mira como salto Mira como salto Uy, he saltado por atrás Bueno, ahí te quedo Madre mía Vale Vamos Vamos a otra cosilla Misiones A ver No, ya no se pone de arriba Vale, nada Cosas mías Cosas Uy Los cuatro jinetes del apocalipsis Vale, tenemos que entrar, ¿no? Y pero ¿Cuánto suele por aquí? Espera Espera, 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 espera Vamos a sincronizar, eh Sincronicemos nuestros mundos Tiene para arriba Tiene para arriba Como si no hubiese un mañana ¡No! ¿Qué haces? Digo, Dios Se tira a partirse el cuello ¿Quieres subir para arriba Y no te tires? Venga Ahí Ahí estamos A ver Sube para arriba Esa es la buena Un poquito más Sincroniza Muy bonito Ojo, un anfiteatro Ahora sí Vamos para adentro Pero vamos para adentro Es posible Hay que buscar la entrada Nada por aquí Nada por allá Ahora sí Casandra Casandra ¿No te parece extraordinario? Estamos tan cerca de los dioses Que casi siento Apolo ¿Cómo te ha ido con el Penor? Bueno Muchísimas de diferencia Un peregrino sin más Acaba de ver al oráculo Tuve que preguntarle Si es tan glorioso Como dicen Bien Lo es Me ha dejado Con más preguntas Que antes El oráculo Fue así para ti Decías la verdad Es realmente La lanza de Neonidas Hola Quizás Te haya mencionado Que sea más prudente Muchacho Es que Parecía que le interesaban Las leyendas Como a ti Creía que os llevaríais bien ¿Cómo? No toques Así que Conoces mi lanza Con solo mirarla Tú no eres Un peregrino Sin más No hay nada En Delfos Que sea lo que parece Ni siquiera yo Soy Leónidas Soy Herodotus Un contador De historias O eso era La guerra Nos lleva A extremos Impensables Eso es verdad ¿Por qué Estás ocultando Tu identidad? Vengo En nombre De un hombre Muy poderoso De Atenas Nos hemos propuesto Terminar Con esta guerra Dijiste que La pregunta Que tenías Para el oráculo Era personal La guerra Lo es Barnabás De modo Que buscabas El consejo De la pitia Para terminar La guerra Así es Pero en Delfos Sucede algo Extraño Guardias En cada esquina Gente rechazada Vale No pareces Muy convencido De la fiabilidad De la pitia ¿Qué te dijo? Le pedí Que me mostrase Cómo podía Acabar Con la guerra Ella dijo La primavera No debe Extrañar Al invierno Pues acude Con la muerte Cuanta sabiduría No entiendo Nada Pero por eso Ella está ahí dentro Y nosotros Aquí fuera Pero yo también No tengo que decir Cosas sin sentido Pasaste demasiado Tiempo Encefalonia Seguridad 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 Tu hoja Derramar sangre En Delfos Se considera Un insulto Apolo Y el castigo Es severo Bueno Intentaré recordarlo Después de haber matado No sé cuánto ya Dios me larga la fila Esta cola es ridícula Siempre acude tanta gente Para ver a la Pitia No se trata de gente sin más Cada ciudad envía sus teoros Sus embajadores sagrados En busca de consejos Que favorezcan a su pueblo La Pitia No sólo da forma Al destino de los individuos Sino de todo el mundo griego Imaginad el poder que tendría Alguien capaz de controlar Las profecías que dicta Las controla Apolo Pues claro que sí Vale Tengo que hacer preguntas A la Pitia Pero qué cola Seré una anciana Para cuando llegue a ella Es una broma Pero si llevas encima Más hojas que un bosque No he venido En busca de problemas ¿Problemas? Tú camina ¿Quién te va a detener? ¿El sacerdote? De acuerdo Pero si las cosas se desmadran Será culpa tuya Barnabás A que impresiona Tanto como te había dicho Muy bien ¿Que caminemos? Pues caminamos A ver, sorpréndeme He venido a ver a la Pitia Solo los elegidos Por la luz de Apolo Pueden entrar ¿Cómo puedo ser elegida? Para empezar Poniéndote en fila Acaso tengo pinta De guardar alguna fila ¿Ya me está iluminando El camino? Vale Veamos a la Pitonisa Lola ¿Dónde está mi madre? ¿O quién es mi padre? Vale Dado que El penor estaba buscando a una mujer Y yo creo que es mi madre Busquemos a mi madre Perdí a mi madre Siendo yo muy joven Tengo que encontrarla ¿Dónde está? ¿Eres tú? La de mis visiones La niña de la montaña ¿Cómo puedes saber eso? Tienes que marcharte Ya ¿Marcharme? ¿Sabes lo que he tenido que pasar Para llegar hasta aquí? Claro que lo sé En causos No te acobardaste Ante el sacerdote Una criatura y su familia Viven hoy gracias a ti ¿Y cómo? Nadie puede esconderse de la luz Por favor Vengo de muy lejos Seguro que tienes las respuestas que busco Niña de la montaña El culto de cosmos Tiene infinidad de espías Te van a matar ¿Culto de cosmos? El oráculo ha hablado He ahí tu profecía No ha respondido a mi pregunta La Pitia no hablará más este día No me pienso ir de aquí sin respuestas ¿What? Pues nada ¿Hero... Heródoto ¿Todavía por aquí? ¿Dónde está Barnabás? Ha regresado a vuestro barco No te veo muy conforme con la profecía Ella sabía ¿Quién era yo? Es la Pitia Su trabajo consiste en hacer como que te conoce No lo estaba fingiendo Dijo que me había visto de pequeña en una montaña ¿Y qué niño no ha estado en una montaña? Me arrojaron desde esa montaña Mi vida comenzó y terminó en esa montaña Te aseguro que sabía quién era y qué había hecho Intentaba avisarme ¿Avisarte? ¿Sobre qué? Mencionó algo sobre un culto de cosmos ¿Te resulta familiar? A ver qué sabes Uh, se pone nervioso Bueno, parece de confianza Una secta, al contrario que otras Con la vista en Delfos No le di importancia La Pitia parecía tener miedo Los guardias se la llevaron ¿Qué se la llevaron? Los rumores eran ciertos Si esta secta ha corrompido a la Pitia Son noticias terribles ¿Eres consciente de lo que significa? Esa secta controlará el mundo A través de ella Tengo que hablar con ella Cuando no esté tan Protegida Eso va a requerir intervención divina Siempre está protegida Bueno, pues me los cargo Tú sabes más sobre la Pitia que yo ¿Dónde podría encontrarla? Cuando no está en el templo de Apolo Está en su residencia En la Jora de Delfos Pues allí puede ir por un buen sitio No puedo tirar todas las puertas Hasta dar con ella La casa del oráculo Debería ser fácil de distinguir No muchas personas Pueden vivir rodeadas de lujos En la Jora de Delfos ¿En qué parte de la Jora de Delfos Vive la Pitia? He oído que vive A las afueras de la aldea Pero ten cuidado Estará muy protegida No todos los que vienen A ver al oráculo Traen buenas intenciones Encontraré la casa de la Pitia Y conseguiré respuestas Madre mía De poco sirve la fuerza bruta En las tareas más sutiles Vamos Que tengo que entrar Sin que nadie me vea Perfecto Misión sigilosa Madre mía Preguntar a un fantasma Misión completada Esto Además se complica Cada vez más La verdad Saldrá la luz Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí cerca? Vale Hay un tablón Esto ha hecho un chaval Y la edad Es un solo número Es solo un número La edad es un solo un número Ya he dejado esta zona Prácticamente vulnerable Tío Y eso que no he hecho nada Increíble Soy la leche Bueno pues A ver La edad Es solo un número ¿Dónde está eso? ¿Dónde está Samisho tío? Bueno pues no la veo aquí Vamos a ir directamente Nueve metros A ver ¿Qué te pasa muchacha? Mágica Quizá debería pagarte Por tu cuerpo Y no por tu ayuda Aquí está mucho Saldrá que ¡Ah! Siempre me ha gustado mayor ¡Ja, ja, ja! Mide tus palabras Ese no es mi trabajo Perdóname Me sorprende Que los dioses Me envíen A alguien tan hábil Para ayudarme Pero que a la vez Me atraiga tanto Me alegro de oírlo A corajo Mi marido Le está costando Un poco Saciar Mi apetito De placer ¿Y a quién no le costaría? Ah, tengo amantes Pero él es mi alma gemela Cuando estamos juntos Es indescriptible Pues no lo describas De jóvenes Corríamos por el bosque A la luz de la luna Nos arrancábamos la ropa Y nos dábamos placer Hasta el amanecer Nuestros aullidos de éxtasis Resonaban por los valles ¿De verdad tengo que escuchar Todo esto? Por los dioses Basta Dios, ese dicho Que te ahorres Los detalles Mujer No esperaba Que una mercenaria De aspecto tan duro Fuera tan remilgada Con esto ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Efectivamente Me han hablado De un poderoso elixir Que si se consume Da el vigor Y la resistencia Del mismísimo Eros Si reúnes Si reúnes los ingredientes Podría hacer uno Para mi marido Madre mía Loco Muy bien Buscaré los ingredientes Pero solo si me prometes Que no hablarás más De tus correrías nocturnas Tengo algunos Tracton más Y Corago tiene más Si me traes un escroto De oso Y una lengua de fiel ¿Escroto de oso? Podría hacer el elixir Ah ¿Solo necesitas eso? Tranquila Te recompensaré bien Y seguro que Corago También estará agradecido What the fuck ¿Un escroto de oso? ¿Dónde encuentro un oso? ¿Por aquí? Dicen que hay una cueva Cerca del santuario Y que un gran oso Se ha instalado allí Vale ¿El ciervo? Esto es fócida Los ciervos están Por todos lados Perfecto Si de hecho Le di un espadazo a uno Mientras venía Eso del elixir Me suena raro ¿De dónde lo ha sacado? La pizia Me habló de él Es tan sabia Que hasta me resuelve Un problema Que ni sabía Que tenía Pronto volveré Con los ingredientes Madre mía Los ingredientes Para hacer la viagra A lo loco Ok Y luego vamos a ir A por esta De estudio De hecho un chaval Que la tenemos también Aquí al lado Ahí Ya que las tenemos aquí Las hacemos en un pipa Vale Eh Quieto ahí Vamos Salta Cuidado que voy Ahí va Ahí que ha avisado Casandra Malaca Si es la portadora Del águila Te has hecho famosa Por lo de Cefalonia Y tú te haces viejo Focchio Aliento de perro La última vez Que te vi Creo que te quemé El barco El barco Y la barba Por suerte Ya estoy medio retirado Estos días Cobran mejor Los mercenarios Aquí Que en Cefalonia Pues claro que sí Mejor que con Marcos Eso seguro Cualquiera paga Mejor que él Tiene suerte De que aceptara Sus contratos Es que aprendo rápido Es un maldito estafador Ahora solo acepto Cosas facilitas En este momento Trabajo de vigilante Es un chollo Casi siempre A ver No me vendría mal Un respiro Vaya respiro Hoy estamos Como siempre El trabajo Se ha complicado Más de lo esperado ¿Ha sucedido algo? Un par de sacerdotes Saquearon estas arcas Se han llevado Unos zafiros Un regalo De un rey tracio Los cabrones A tu superior No le va a gustar esto No Pero a ti sí Dales un escarmiento A los ladrones Encuéntralos Con los zafiros Y te pagaré Mucho más De lo que te pagaban Encefalonia Vale Perfecto Te voy a ayudar Pero Pero ¿Qué? Ah Es que valga la pena Ya sabes Ya sabes que mi ayuda No sale barata Focchio Siempre ha sido fiable Mortal y ávida de dragmas Pero fiable Buscaré a los sacerdotes ¿Por dónde empiezo? Los sacerdotes No suelen robar Se habrán escondido En algún lugar tranquilo Prueba en las cuevas Al oeste No esperaba Que los sacerdotes Robaran joyas Yo tampoco La verdad No se llevaron los dragmas Ni la plata Sabían que esos zafiros Eran lo más valioso Que había aquí Cosas que saben Los sacerdotes Seguro que las sacerdotes Y no les controla alguien No tardaré en dar con ellos Ok, McKay Luego aquí tenemos Mil misiones ¿No? Ya ves Vale, eso ya lo sabemos Vale, ok ¿Por qué voy a jalar A la muchacha? Estaba hoy solo sentada Hombre Vale, vamos a ver La cosa es la siguiente Vamos a ver Misiones A ver Los ingredientes ¿Dónde lo tenemos? ¿No pone dónde? O sea, no me marca ¿Dónde más bien? En plan De aquí, aquí No, tengo que buscarlo ¿No? Vale Bueno, pues entonces Vamos a salir en la misión Tranquilamente A ver Puedes encontrar osos Al norte Del gran monte Parnaso No He quitado Gran monte Parnaso Al norte O sea, que vamos a ir Por aquí Ok Casió sin querer Hombre Sí, sí Ya sé que tengo un conejón No te preocupes Sí, te ha dolido mucho Lo sé, lo sé Venga, vamos a ver Ok, para arriba Vamos a salir de aquí Con el caballo Lo primero La pregunta es Si habrá un camino Por ahí Vamos a buscarlo A ver Si yo voy aquí Un poquito Lo que es a campo Otra vez Venga Para arriba Te espero arriba Esa es la buena Esa es la buena Voy a ir por aquí Porque aquí voy a ver La cueva ahora Metros ¿Por qué tú subes a un árbol? No entiendo esa parte Vale, aquí Puede que haya una cueva O no A ver Un poquito más abajo Tiene que haber una cueva Aquí abajo Fijo Después de todo lo que he subido Bajar ahí abajo No me mola nada Y pone que está al norte Así que vamos a ir para arriba Venga Vamos caballito Sube que te gano Vale Ahora vamos a hacer una cosa Ya que estamos al norte De la cueva O de lo que sea Eso de ahí abajo Vale Eso está por debajo Ahí estoy yo Y buscamos a un oso ¿No? Busco a un oso A un oso cavernoso A ver Mira, ahí están los ciervos Vale Ahí voy a ir a por los ciervos Ojo al oso Vale Marchando un labioso Ah no Si no es un oso Es un jabalí Loco Si no es un oso Es un jabalí Es un señor jabalí Madre mía Jabalí, ¿no? Tiene pinta de aguantar el jabalí Una burrada Bueno, vamos a ver Gracias Vale Y ahora vamos a bajar a la cueva Por el oso Vamos a bajar Decente Como se debe de bajar Ush Si te cazo Un poquito más arriba Venga Desde aquí valdrá Me he matado Pues esto no era tan Profundo como yo pensaba ¿No? El caso es que no me he matado Pero bueno, va bien Vale, vamos a por el oso Cavernoso Vale Vamos a seguir en modo silencioso Ojo Mira que cueva Es loco Esto es solo agua, ¿no? Ojo ¿Qué pasa? ¿Que escurre mucho o qué? Ah, vale Digo, se ha caído Digo, escurrirá mucho Y aquí ni nada No Vale Vale, me he caído sin querer Bueno Al menos aquí el agua Era más profunda, ¿no? Vale Subimos Un caballo Es mejor que no me vean ¿De dónde nos hemos metido, loco? Ojo Es mejor que no me vean Un poco más exacto en su cara Hombre Vale, ya estamos ¿Sí? Madre mía A ver Uy, casi te vuelvo a tirar Si te vuelvo a tirar Triunfa Vale Vale, uno en el suelo Otro en el fondo Otra ahí Otra ahí Ya que me intento Esconder Y no hay manera, ¿eh? A ver Tú Ojo He fallado Bueno, he dado a los otros dos Vamos 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 Ah, eh No Adiós, chaval ¿Cómo me ha cazado con el hacha? ¡Halo! 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 Vale, pues Aquí lo dejamos Con la pillada monumental Sin encontrar el oso Lo vamos a dejar Madre mía Madre mía La que me ha dado ¡Halo! En la chaca, loco En la chaca ¡Adiós!